Bueno, bueno, uno de los linfomas de la edad periátrica, generalmente de 4 a 15 años, es el linfoma de Burkitt. Una característica del linfoma de Burkitt es que es una neoplasia, pero que responde muy bien a la quimioterapia, muy bien. Algo que es importante del linfoma de Burkitt, voy a volver hacia atrás, voy a volver hacia atrás. Es esto chicos, no se olviden, el linfoma de Burkitt es una alteración de los linfocitos B, o sea que va a margar para CD20, y tiene alteración genética del SEMI. Es Tito Supply Endo, es SEMI, y traslocación 814, ¿sí? Esto es lo que por ahí es un poco más difícil, les pueden preguntar en el examen, ¿sí? ¿Qué alteración tiene el linfoma de Burkitt? El SEMI, ¿sí? Ahora, en el linfoma de Burkitt hay origen endémico y origen africano. El origen africano empieza con una hiperplaza garrional, y en el origen endémico generalmente es un linfoma que está muy relacionado con pacientes de HIV y a nivel de estómago. Ahora, no se olviden que su característica del linfoma de Burkitt es que asemeja mucho al cielo estrellado, eso también anótense bien. ¿Cuál es el linfoma que asemeja al cielo estrellado? Es el linfoma de Burkitt. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Bien? Gracias. ¿Sí? Entonces, este linfoma de Burkitt lo que ocasiona, infiltra organio linfático con linfocitos de tipo B, de tal intermedia, generalmente son, tienen mitosis frecuentes, pero son más características que tienen el aspecto del cielo estrellado. Es el único linfoma que da como un aspecto de estrella. Ahora, ¿a quiénes afecta el linfoma de Burkitt? Recuerden que junto con la leucemia y la hipoblástica ruda son las dos neoflasias más frecuentes de niños y adolescentes. Gente joven. Y esto es lo importante, se expone muy bien al tratamiento de quimioterapia. ¿Y cómo debutan estos niños? Con una masa a nivel submandibular grande de un cambio de patrón inflamado, por así decir, hinchado. ¿Sí? Esa es la parte de África, la parte de los negritos. Pero en Sudamérica no debuta esta masa mandibular, sino que debuta directamente con compromiso de los órganos abdominales. Ahí está el linfoma. ¿Sí? Entonces aparece como una masa abdominal a nivel peritoneal en el hilo y el cielo. ¿Sí? Sí. Ahora, pasando al otro tipo de neoflasias. ¿Cuáles son las neoflasias más frecuentes de las células plasmáticas? Es el mieloma multide. Este tiene particularidad D. También pertenece a los linfocitos B, o sea que va a marcar también CD 20. Y de aquí empieza el problema. En el mieloma multide, las células que tienen que dar origen a las células plasmáticas, ¿sí? Se acuerden que tienen los linfocitos B. De ahí van a ir a formar dos grupos de linfocitos B. Linfocitos B de memoria y las células plasmáticas. Las células plasmáticas normales van a formar inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas de tipo IgM, IgG, IgA, IgD, IgG, ¿sí? Entonces, cuando hay una alteración puntual de la formación de las células plasmáticas, ahí se produce el mieloma multide, ¿sí? ¿Y qué es lo que particularmente va a producir estas células plasmáticas neoplásticas? Una inmunoglobulina sérica, que realmente se denomina también como proteína de Benzell-Jones. ¿Sí? Nezell-Jones. ¿Bien? Sí. Sí. Ahora, este tipo de mieloma múltiple, lo que va a cuestionar es esto. Primero, va a haber un componente M, que es el de la inmunoglobulina, pero ¿qué va a afectar? Va a afectar todo lo que es la cadena esquelética de la persona. Todo lo que es hueso. Cráneo, columna, costillas, clavículas. Ahí va a afectar el mieloma. Se van a meter las células plasmáticas dentro de la médula OZ, ¿sí? Y ahí va a producir esto, que es la proteinuria con la proteína de Benzell-Jones. Esta es la parte diagnóstica, ¿sí? Entonces, estas son las células. Ustedes vean, ¿alguien tiene un PINEX para aportar? Apenas, ahí, ahí. Gracias, gracias, gracias. Lúdico, gracias. Ahí, gracias, gracias. Y para que no. Gracias, chicos. Voy a hacer conectar a todos ustedes. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que característica al mieloma múltiple? Ustedes vean, esta es la parte de la médula OZ. Y vean, todas estas células son tumorales, ¿sí? La célula plasmática tumoral asemeja como si fuera un renacuajo, como una célula normal, así con su colita. Tiene la particularidad de su núcleo en forma radiada, como los aros del círculo romano. Pero ustedes vean que prácticamente la médula OZ es invadida por estas células tumorales, de células plasmáticas. No hay otras células. Entonces, estas células originan también dentro de su citoplasma inmunoglobulinas, pero inmunoglobulinas neoplásticas, que destruyen al hueso, ¿sí? Destruyen al hueso, ¿sí? Si quieren. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué es el mieloma múltiple? Neoplasia maligna de quién es? Células plasmáticas. ¿Y dónde atacan el sistema esquelético? Especialmente, ¿dónde? A nivel de la columna vertebral, a nivel de la pobeda craneana. ¿A quiénes afecta mayormente? A personas varones, mayormente a las personas más de la tercera edad, de 50 a 60 años, ¿sí? ¿Y dónde más o menos es predilecto? En este orden. Primero afecta la columna vertebral, las costillas, el cráneo, la clavícula y la escápula. Todo el esqueleto del armazón de los huesitos, ¿sí? ¿Y qué va a ocasionar ahí? Vamos a decirles la siguiente imagen. ¿Qué es lo que va a ocasionar el mieloma múltiple? Va a originar esto. Ustedes vean que aquí tenemos lo que es dos radiografías de bóveda craneana de dos personas. Pero ustedes vean que la bóveda craneana es como si estuviera polillada, como si viera huequitos. Entonces, esa imagen se denomina sacavocado y esa es la característica del mieloma múltiple. Destruye el hueso y da aspecto como si fuera sacavocado, como sacavocado del helado, de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo lesiones en la bóveda craneana, en la columna y demás, se llama mieloma múltiple. Ahora, si solamente tuviera la afección de la bóveda craneana o de la escápula y nada más, eso se llama plasmositoma. Plasmositoma solitario. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchen plasmositoma solitario, significa mieloma múltiple hacia células plasmáticas de un solo lugar. Y cuando ustedes escuchen, si esa persona tiene mieloma múltiple, sea que las células plasmáticas tumorales que están en el cráneo, en la columna, en las vértebras, en todo lado, por eso es múltiple, ¿sí? Pero si solamente encuentras las células neoplásicas en un solo lugar, se llama plasmositoma solitario, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de lo que es el mieloma múltiple? Bien, ¿cuál es el lo peor que puede pasar en el mieloma múltiple? Es que bajen las defensas, miren. El mieloma múltiple hace que disminuya la cantidad de inmunoglobulina G. Y ustedes saben que el inmunoglobulina G es bien importante para la defensa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque con el COVID, cuando hacemos el test para el COVID, ¿se acuerdan de la época de la pandemia? ¿Qué inmunoglobulina G no se fijaba para el COVID? ¿Qué inmunoglobulina G era IgM y la IgG? ¿Qué significaba cada una de ellas? Si yo tenía COVID, que tenía sospecha de IgM positivo para el COVID, significaba que, es decir, la enfermedad estaba empezando, estaba en su etapa aguda. Pero cuando ya en mi sangre tenía IgM y IgG, todavía la enfermedad está activa, o sea, que yo podía contagiar a las personas, pero ya estaba creando defensas. Y finalmente, cuando la IgG predominaba, quiere decir que yo ya tengo defensas contra lo que era el proceso viral del COVID. Pero ustedes vean, en el mieloma múltiple, ¿qué pasa? La cantidad de inmunoglobulina prescinde tanto que la persona se vuelve con inmunodeficiencia. Entonces, empieza a haber disminución de la serie blanca, ¿sí? Empieza a haber pocas defensas. Y cuando nosotros tenemos pocas defensas, somos propensos a tener infecciones a repetición, ¿sí? El otro punto es esto. Que recuerden que el mieloma múltiple, como se mete la médula ósea, a la serie roja también le va a afectar, y a las plaquetas. Entonces, primero vamos a ir con la parte del glóbulo. Ingresa a la médula ósea y va a producirles anemia. Va a producirles anemia en la persona. Anemia. Baja de defensas y tenemos que tener trombocito B, ¿sí? Otra cosa importante en el glóbulo, como afecta al hueso y lo saca, lo destruye al hueso prácticamente con actividad osteolítica, la persona va a tener propensión a tener fracturas. Fracturas que se llaman patológicas, ¿sí? Cuando una, ustedes escuchen el término, don Julio de 80 años, ¿sí? De 80 años, sufre una fractura del femur, ¿sí? ¿Sí? Sí, sufre una fractura del femur. Si don Julio se cayó de las gradas, es una fractura por lesión de las gradas, ¿verdad? Pero si don Julio está caminando y se le rompe el hueso del femur espontáneamente, eso se llama fractura patológica. Y cuando el traumatólogo dice, don Julio ha tenido una fractura patológica, tiene que sacar una biopsia de ese lugar del huesito porque probablemente tenga mieloma nula. Es originado su fractura. ¿Sí? Entonces, ese es el término que tienen que escuchar. Fracturas patológicas son porque son huesitos que posiblemente tienen cáncer ahí adentro. Y han originado, ¿qué sé? Roma. ¿Sí? ¿Está bien? Otra cosa más que hace el bioma múltiple, como destruye al huesito, como destruye al huesito con actividad osteoplástica, todo el calcio del huesito se va a la sangre. Y en la sangre, ustedes van a tener algo que se llama hipercalcemia, ¿sí? Muy elevado a los valores del calcio. Y como tenemos calcio por toda la circulación, va a ser propensa que tengamos cálculos renales. ¿Sí? Y en estos pacientes, lo que ustedes van a tener es esto. Que el análisis del mieloma múltiple nos va a dar altas concentraciones de IgG, pero de origen patológico, no de origen beneficiario. Y las proteínas de B.C. Jones es lo que nos va a dar el diagnóstico de mieloma múltiple laboratorial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, las células que afectan el mieloma múltiple son las células plasmáticas. ¿Con qué van a ser diagnósticos? Con la proteinuria de B.C. Jones y la proteína M. ¿Sí? Siguiente. Y generalmente buscamos algo que se llama cadenas pesadas. Estas no las vamos a formar en el examen, pero son cadenas pesadas en médula O. Ahí hay que ver cadena lambda y la cadena kappa. Y eso se marca por inmunisto químico. Porque nos acordemos la localización del mieloma. ¿Qué tipo de mieloma es? Y de verdad, con eso basta por ahora. ¿Sí? Pues vamos a continuar más adelante. Entonces, ¿con qué se complica el mieloma múltiple? Dolor post. La gente se queja mucho de que le duelen los huesos. Con micro-tracturas. Camina y se rompen los huesitos espontáneamente. Anemia. Porque recuerden que estas células plasmáticas son tumorales y se meten a la médula ósea. Sustituyen a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y después vamos a tener el sucio serenal con la protina de desdichos o producción de mieloidosis. Y no se olviden que la IgM se suprime y eso da lugar a muchas infecciones del pacífico. ¿Sí? 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 Entonces, el pronóstico de una persona con mieloma múltiple, hace muchos años era mal. O sea, a mí me diagnosticaban mieloma múltiple, seis meses a doce meses me moría. Pero actualmente la quimioterapia ha cambiado eso. Ahora hay personas que viven con mieloma múltiple durante muchos años o con plasmosita más solitaria. ¿Sí? Aún así, siempre hay que hacer trasplantes de médula ósea y eso mejora la supervivencia, pero no es curativo. O sea, si yo tengo mieloma múltiple, lo voy a vivir toda mi vida. Voy a tener toda mi vida en mi vida, ¿sí? Pero puedo evitar que tenga fracturas patológicas controlando con la quimioterapia, ¿sí? Actualmente vean que consigue la remisión del 50-70%. Eso ya es un doble, pero aún así sigue siendo bajo. Quiere decir que 100 personas con mieloma múltiple, ¿cuántas van a sanar? 50 o 70. ¿Y cuántas quedan todavía con la enfermedad? 30 más o menos, ¿verdad? 30 a 50. Y eso significa hartas personas con mieloma múltiple, ¿sí? Es como si dividieran a nuestro curso acá. Todos tenemos mieloma múltiple y hacemos quimioterapia. Y todo este grupo responde bien y todo el grupo de acá nos quedamos con la enfermedad. ¿Sí? Eso hay que ver. Bueno, sigue. Bueno, el linfoma linfoplasmocítico, este no les vamos a preguntar, ¿sí? Este no les vamos a preguntar. Es un tipo de linfoma especial que se caracteriza por los cuerpos de Dutcher. Afecta a los linfocitos, células plasmáticas y los cuerpos de Ruse. Y esto generalmente también te gusta con glándulos linfáticos, síntomas B, pérdida de peso, fatiga, debilidad. Y generalmente lo que recibe este linfoma es que da mucha hiperviscosidad de la sangre. Y eso ocasiona pequeñas trombosis de frusión, ¿sí? Este no es tan conocido este linfoma. Por eso, por ahora lo vamos a obviar. Yo quisiera que se quede con el follicular, células glándulas B, mieloma múltiple, leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Burkitt y linfoma de Hod. Con esos cuatro que les mencioné ahora, eso es lo que sea, que por este semestre se quede. Después ya cuando hagan cardiología y hematología, van a avanzar más en profundidad los demás, ¿sí? Sí. Y ustedes vean, siempre los linfomas son células linfoplásticas o células linfocíticas malignas, que obstruyen todo lo que es el gamiolín. La macroglorida de Waldestrón, generalmente, esta generalmente es una enfermedad de la media edad. También es un linfoma de la gente anciana, también debuta con IgM, también da hiperviscosidad de la sangre. Y lo que hace el problema esto es el entecimiento de la sangre por este linfoma, ocasiona principalmente alteraciones en los vasos más pequeñitos que tenemos. Los vasitos del ojo es principalmente. Nos va a crear alteración visual. Después, si yo tengo la sangre hiperviscosa, el oído, todo lo que es en el oído, puede ser zumbidos, acúfenos y demás. Podemos tener problemas neurológicos, puedes tener mareos, atercamientos, ordea, hemorragias por la formación de complejos y crioglobulina. Pero cuando tenemos sangre viscosa, más que todo alteración visual y auditiva. Más que todo eso. Así que, este tampoco lo vas a preguntar. El otro linfoma, debido a un linfoma linfotrópico humano relacionado con el HIV, es este virus. Virus oncogénico, alteración frutánea de las patrías generalizadas, hepatosclerosis, periférico y percalcético. Siguiente. Este lo vamos a preguntar. Este sí. Entonces, los últimos tres que hemos visto, no vamos a preguntar. Pero este sí. Este sí es el de la práctica que estamos haciendo. Que es la enfermedad de Hodgkin. Y en general, la enfermedad de Hodgkin, como les decía, en un principio, está separado de los linfomas. Entonces, ¿qué voy a tener? Entonces, tenemos así. Los linfomas, dos grupos, ¿verdad? Linfomas no Hodgkin y los linfomas de Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin, vimos que son de tipo B y de tipo T. CD20 positivos, CD3 positivos. Y en estos, los más frecuentes que hemos visto hasta ahora, estamos listos linfoma folicular, linfoma de células grandes B, linfoma de Burkitt, ¿sí? Y generalmente, estos tres son los que les vamos a preguntar en el examen, linfomas no Hodgkin. Y de acá, en los linfomas de Hodgkin, vamos a ver predominio linfocitario, deflexión linfocitaria, esclerosis modular y con deflexión linfocitaria premarita, ¿sí? Vamos a ver sus variedades también, ¿sí? El linfoma de Hodgkin tiene una característica. Mientras estos linfomas no Hodgkin pueden aparecernos en cualquier lugar del cuerpo, el linfoma de Hodgkin siempre debuta en los cambios cervicales, acá arriba. Siempre debuta arriba, en el cuello, ¿sí? Y está producido por células tumorales que tienen la característica de tener una célula bien especial que se llama la célula de Red Stenberg, ¿sí? Y esta red Stenberg, generalmente, lo descubrió la doctora Red y el grupo Stenberg, y en qué gente se ve verde, en dos grupos se va a ver el linfoma de Hodgkin, en dos etapas. O puede aparecer en niños jóvenes, hasta 15, 20 años, después desaparece y puede aparecer en el adulto. O sea, que hay dos picos en el linfoma de Hodgkin, edad inicial y en la edad adulta, ¿sí? ¿Y cómo se caracteriza esto? Es una enfermedad que es susceptible de curación. Entonces, hasta acá, ¿cuáles son los linfomas que responden bien a la quimioterapia? El linfoma de Burkitt y los linfomas de Hodgkin. Entonces, dentro de los linfomas, ¿cuál quisieron mantener y no tener a la vez? El linfoma de Burkitt y el linfoma de Hodgkin, porque responden muy bien al tratamiento, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de linfoma de Hodgkin que vamos a ver? Primero, vamos a ver cinco tipos. El tipo de Hodgkin, variante esclerosis nodular es el más frecuente. El enfermedad de Hodgkin es el de la edad mixta. El rica en linfocitos, el de deflexión linfocitaria y la enfermedad de predominio linfocítico, ¿sí? ¿Cuáles de ellos tienen mejor pronóstico? Los que tienen más linfocitos. ¿Cuáles son? Mejor pronóstico, entonces, rica en linfocitos y también el de predominio linfocitario, ¿sí? Son los de mejor pronóstico en el corte, ¿sí? ¿Cuál es el de peor pronóstico? El de deflexión linfocitaria, ¿sí? Porque no tiene sistema inmunológico que nos protege, ¿sí? Entonces, si les preguntan en el examen, ¿cuál es la célula patognomónica del linfoma de Hodgkin? Ustedes van a contestar, la célula de Red Stemmer, que es una célula grande, minucleada, que parece los ojitos de búho. Tiene nucleos grandes, parecidos a inclusiones y generalmente se rodea de un halo periférico. Hay variantes de la célula de Red Stemmer que vamos a ver, ¿sí? Y la siguiente, ¿viste? Y aquí está. Esta es la célula de Red Stemmer, ¿sí? Ustedes vean. Es una célula grande que tiene dos nucleolos importantes y asemeja como si fuera ojitos de búho. Acá tenemos otra variante de la célula de Red Stemmer lacunar. Acá tenemos una célula individual, y aquí tenemos la tipo pódiclón. O sea, que hay variantes también de la célula de Red Stemmer. Pero la que ustedes no tienen que olvidarse es esta. Es esta que está. ¿Sí? Sí. ¿Quién es esta? Pásen, pasen, pasen. ¿Cómo están? Pásen, pasen, pasen. ¿Sí? Entonces, ahora se ven teniendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar rápido. Vamos a hacer flash. 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 Entonces, vean que es interesante, ¿verdad? Los linfomas. Pero recuerden que hay una variedad grande de los linfomas, ¿sí? Entonces, este es el gran de normas siguientes. Entonces, no se olviden de esto, de la enfermedad de J. ¿Sí? Les van a preguntar. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Hawking, o la linfoma de Hawking, no se olviden. Es una forma predecible de la enfermedad. Porque siempre empieza en el cuello. Y su estadificación empieza al deshuello y pasa al ganglio posterior, pasa al ganglio posterior, pasa al ganglio posterior, ¿sí? Entonces, la enfermedad es ganglional y es predecible porque se hace por contiguidad. O sea que, primero va a empezar en el cuello, acá, es la maníbula. Y de ahí va a seguir a la cadena siguiente. Y de ahí va a seguir a la cadena siguiente. Este es el diafragma. Y después de aquí puede ir a los otros ganglios abdominales, ¿sí? Y en este es lo más importante, lo que es la estadificación. La estadificación de la enfermedad de Hawking se llama la de ad-arbo. ¿Sí? Ad-arbo. Entonces, la estadificación de la enfermedad de Hawking predice el pronóstico y el tratamiento. Entonces, ¿cuál es lo más importante dentro de los ninfomas y las leucemias? El tipo histológico, no. El tipo de gravedad del tipo histológico, no. Es el estadio, ¿sí? Porque si yo encuentro esta parte, que es un solo ganglio en una cadena, va a ser estadio 1. Si encuentro dos cambios en el mismo lugar o en el mismo sector superior, estadio 2. Si encuentro cambios en ambos lados del diafragma, es el estadio 3. Y si está diseminado, va a ser el estadio 4. ¿Cuál es el más peligroso? El estadio 4. ¿Cuál es el que mejor respondería? El estadio 4. ¿Sí? Siguiente. Esta es la zona de retestérmica. Esta de acá. Entonces, tiene carita de fantasma, más bien, ¿no? Más o menos, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene la célula de retestérmica? Recuerden que cuando se descubrió el hijo marejóquil, todos pensaban que era un tipo de tuberculosis. Pero la doctora Red y el doctor Estérmica vieron esta célula. ¿Por qué pensaban que era un proceso infeccioso? Porque la célula de retestérmica libera ciertas interleuquinas, ustedes ven acá, interleuquina 3, interleuquina 10, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento dendrítico. Y todas estas interleuquinas que libera esta célula atraen otras células inflamatorias normales, ¿sí? Es por eso que atrae a lo que son los macrófagos, atrae nipositos CD4, CD8, atrae eosinófilos, atrae fibroblastos, atrae, no son células dendríticas. Por eso alrededor de la célula de retestérmica hay proceso inflamatorio normal. Entonces esa es la diferencia con el linfoma clásico, que es todo tumoral, ¿sí? Entonces esta célula atrae a otras células, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos eosinófilos, leucocitos con eosinofilia? Decíamos, primero hay que pensar en alérgios, después hay que pensar en parásitos. Y hay un punto ahí que decía tumor o linfoma. ¿Sí? No sé si se acuerdan, ¿sí? Entonces vean por qué, porque la célula de retestérmica atrae a los eosinófilos, ¿sí? Voy a abrir la puerta, ¿sí? Se van a desplomar. ¿Sí? 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 ¿Ya? Respiren, chicos, respiren, ¿sí? Porque, si no, nos vamos a dormir. Falta de oxígeno, ¿sí? Bueno, paramos un ratito, ¿ya? Para respirar, me levanten las manos, abren las manos, así. Respiren, manden mensaje. Linfoma, cósmico, tipo cósmico, ¿sí? Tipo cósmico. Entonces, la siguiente. Ahora. Bien, esta es la clasificación que tienen que aprender. Esta es la que tienen que aprender. Esta clasificación de las células tumorales de los linfomas se llama de AN-ARGO. El estadio 1 es cuando afecta un cambio limpático o 2 del mismo lugar. Entonces, en el cuerpo, 1, un solo cambio limpático, ¿sí? O sea, vamos a dibujar aquí nuestro, nuestra personita, así. Dibujo medio teo, pero así. Supongan que el cambio está aquí. Entonces, cuando esté en un solo cambio, ¿qué está aquí? Cuando esté en un solo cambio, entonces, ¿qué estadio va a ser este? Estadio 1. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, ahora, cuando afecta dos cambios o más del mismo lado del diafragma, esta es la palabrita que a veces hace confundir. Cuando dice uno o dos cambios del mismo lado del diafragma, no significa de este mismo lado, sino que significa que aquí tiene el diafragma la persona, ¿sí? Entonces, se hace alusión del mismo lado del diafragma, o sea, de este lado de acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese cambio ahí y aquí tengo en la cadena mediastina otro cambio, lo tengo en este lugar de acá, ¿sí? Esto es cuando se correspondería al estadio 2, ¿sí? Entonces, dos cambios o más del mismo lado del diafragma, o sea, hacia arriba. Este es de un lado y abajo es otro lado, ¿sí? Ahora, el estadio 3 afecta a regiones ganglionales ambos lados del diafragma, o sea, que de la parte superior y aquí abajo también va a aparecer grupos ganglionales. Este sería el estadio 3, ¿sí? Y el estadio 4 es afectación de múltiples o diseminados a órganos. Ahí está la palabra clave. Ya no son grupos ganglionales, sino que ya el linfoma se ha ido a órganos, aparte de los cambios. Entonces, afecta órganos más afectados de la región ganglionale. O sea, que aquí puede afectar al hígado, al vaso, al intestino, y ese pasa a ser el estadio 4, ¿sí? Entonces, esta clasificación es la que nos van a preguntar en mi mensaje. ¿Estadíficas? Paciente que tiene afectación de dos cambios del mismo lado del día, ¿a qué estadio corresponde? Al 2. Paciente que tiene afectación de múltiples o diseminados a órganos linfáticos, extralinfáticos, asociados o no a ganglion, ¿es el estadio? 4, ¿sí? Entonces, a esta diapositiva pónganle una X, ¿sí? Que les van a preguntar. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos, entonces, nuestra cera de redes también clásica, ¿sí? Clásica de acá. Pero pueden haber variantes, no se olviden. O niloculares, puede haber tipo pop-troms, tipo islas, ¿sí? Siguiente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo evoluciona la enfermedad de Hodgkin? Como les digo, enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin son sinónimos. No se preocupen si encuentran eso en el libro, en el internet, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo debuta la persona con Hodgkin? Empieza siempre con el linfoma, con el ganglio a nivel cervical. Un ganglio grande, indurado, indoloro y grande, ¿sí? Ahora, este ganglio tiene una particularidad. Los linfomas de Hodgkin dicen que cuando toman alcohol, duele. Cuando toman alcohol. O sea, no me duele cuando yo me toco, pero si me dan de tomar vodka o tequila, entonces me duele, ¿sí? Aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? El alcohol hace reaccionar al ganglio limpio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos ganglio suelen ser firmes, móviles, pero la palabra clave, no son dolorosos, ¿sí? Y generalmente afecta por continuidad. La persona con linfoma de Hodgkin puede estar mucho tiempo sin que sienta sintomatología. Puede crecer grande sus cambios, ¿sí? Fíjate. Yo les voy a mostrar la foto de esto. El pronóstico depende fundamentalmente de la carga tumoral y de quién? Del estadio, más que del tipo histológico. Ahora, es el mejor pronóstico mientras más temprano encontremos al linfoma de Hodgkin. En la juventud, en la etapa adultez. Y si encontramos cambios linfáticos que tengan falta de sintomatología B, ¿sí? O sea, si yo tengo una persona joven, vamos a poner acá 20 años, ustedes también tienen un linfoma de Hodgkin, pero no tienen sintomatología B, quiere decir, fiebre, decaimiento, sudoración nocturna, de adelgazamiento, responderían mejor al tratamiento de la quimioterapia, la neoayupas, ¿sí? ¿Se ven? ¿Con qué se complica el Hodgkin? El Hodgkin a largo plazo termina generalmente como baja las defensas del cuerpo origina que puede ser propensa a tener otro tipo de cáncer más asociado, ¿sí? Otro tipo de neoplasias, ¿sí? ¿Bien? Ahora, las principales neoplasias secundarias van a asociarse a síndromes mielodispásicos, al cáncer de pulmón, las complicaciones son con otro tipo de cánceres que no responde a la radioterapia, ¿sí? Y este cuadrito sí hay que aprender, ¿dónde está mejor? Diferencias entre linfomas de Hodgkin y no Hodgkin, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Primero, la enfermedad de Hodgkin siempre empieza en los cambios cervicales. Los linfomas de no Hodgkin siempre afectan muchos otros cambios. En el linfoma de Hodgkin, la diseminación es por continuidad, o sea, empieza en el cuello y pasa al siguiente, pasa al siguiente, pasa al siguiente. En el no Hodgkin es por discontinuidad, ¿sí? Y en el Hodgkin generalmente no hay afectación de ganglios viscerales, pero en el no Hodgkin sí. Después, es infrecuente que el Hodgkin salga de los ganglios linfáticos, pero en los linfomas no Hodgkin sí puede salir más o menos, ¿sí? A ver, siguiente. Entonces, esta es la lista grande de neoplasias, de leucemias, linfomas, de la OMS. Por eso les decía que es una lista grande. Que recién más adelante van a ver. Pero los que más quisiera que ustedes se acuerden, no se olviden. Primero el de arriba, este de aquí. Leucemia linfoblástica aguda, que es de los niños de 4 a 15 años. Después, de los linfomas B, no se olviden. El linfoma follicular, ¿sí? Es uno de los importantes del linfoma de células grandes B, ¿sí? No se traten de memorizar todo eso porque en los médicos se memorizan todo eso, ¿sí? Tienen muchos nombres. Y otro, vamos a ver. Dentro de las neoplasias, acá abajo está lo que es la clasificación de los linfomas de Hodgkin. Esto sí hay que aprender. Está la variante esclerosis modular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocitaria y predominio linfocítico. De estos hay que aprender. ¿Cuál es el de mejor pronóstico? El que tenga rico en linfocitos o que tenga predominio linfocitaria. El peor pronóstico, el de pensión linfocitaria. Y el que cruza con vangas de esclerosis, la esclerosis no dura. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la célula progenitora común de todas estas células inflamineoplásticas? Es la serie mieloide. Sí, la serie mieloide. Sí, sí. Ahora, esto de síndromes mielodisplásticos no lo vamos a tomar en el examen. No lo vamos a tomar en el examen. Aguita les quiero mostrar más de Hodgkin. Voy a bajar un poquito de esto. Para que veamos algo que sería el linfocito estrés. Para que se nos quede grabado hoy y ya pasemos la otra clase a Pulmosi. Tengo muchas ventanas. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Vamos. ¿Sí? Entonces, hasta esa diapositiva que hemos pasado en la anterior, hasta ahí sería leucocitos. ¿Sí? Síndromes mielodisplásticos lo vamos a dejar para más adelante, la parte de hematología. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde les tengo que reforzar un poquito el linfoma de Hodgkin para que se vea un poquito la historia? ¿Sí? Entonces, él es el doctor Thomas Hodgkin. ¿Sí? ¿Por qué hacemos una breve historia de la enfermedad de Hodgkin? Porque es una de las linfomas que más vemos en el hospital, los linfomas de Hodgkin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezaba? Al día por 1798, 1866, el doctor Hodgkin era encargado de dar clases en lo que es la Universidad de Londres, en el Hospital de Londres. Y a los que hacían medicina forense, ¿a quiénes les gusta medicina forense? ¿Quiénes van a ser? Me gusta por muchas veces. ¿Les gustaría la especialidad? Es bonito. Es bonito, ¿verdad? Bueno, en esa época se llamaba inspector de muertos y curador. El inspector de muertos trabajaba en la autopsia y eran curadores a los médicos que trataban en el hospital. ¿Sí? Entonces, el doctor Hodgkin es el que reconoce por primera vez la afección de esta patología. ¿Cómo lo reconoce? De esta manera. Entonces, estas fotos son del doctor Andrew Norton de esa época, ¿sí? Siempre en las diapositivas, siempre pongan de quién van a sacar las fotos, ¿sí? Esto da más valor a su información. Entonces, el doctor Andrew Norton presenta estas dos fotos en internet. Entonces, ustedes vean la carita de este. ¿Es adulto, grande o niño? Niño. Niño. Los linfomas de Hodgkin dijimos que afecta a dos grupos etarios, jóvenes y la parte de los mayores. La carita del muchachito de acá, ¿está alegre, triste o está indiferente? ¿Tiene mucho dolor? ¿Está normal? Indiferente. Es indiferente, ¿verdad? A pesar que tiene acá una masa grande a nivel del dueño, ¿sí? Está indiferente. O sea, recuerden que los linfomas, el ganglio crece tanto, pero no duele. No duele. Esa es la característica del linfoma, ¿sí? Ahora, cuando los pacientes empiezan a tener la diseminación del ganglio, ahí viene la afectación sistémica del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? El doctor Hodgkin tenía esto. Él iba a las autopsias y notaba que los pacientes empezaron a tener conglomerados ganglionares. Pero estas conglomeradas ganglionares eran secuenciales. ¿Qué quiere decir? Que seguían una línea de afectación. ¿Sí? Más o menos así. ¿Sí? Y esa es la característica del linfoma de Hodgkin. Empiezan el cuello y después, una vez que empiezan con la enfermedad, siguen el ganglio continuo. Y siguen el ganglio continuo. Y siguen el ganglio continuo, ¿sí? Es como si, digamos, el linfoma de Hodgkin empieza en mí y después empiezan ustedes chicos. Primero afecta acá. Después sigan los de atrás. Pero, doctor, ¿desde el primer ganglio va a empezar esa... El linfoma de Hodgkin. Va a empezar a hincharse, ¿sí? Aquí. Ajá. Es que hay un actor muy famoso en mi país. Ajá. Y fue muy famoso porque le dio linfoma de Hodgkin. Ya. Y ahí... No, no, nadie veía él con... Ah, ya. Es que pasa que, generalmente, antes de ser así tan grande, empieza a ser mayor a dos centímetros. O sea, se nota el ganglio, pero a veces piensan que es una infección de una farigua amigdalitis. Vieron que alguna vez se enfermaron de ajina. No les creció a los ganglíesitos. ¿Alguno no le ha afectado? Cuando... Había personas que les da farinandil y el ganglio es pequeñito. Pero cuando la enfermedad continúa, empieza a crecer así, ¿sí? Entonces, posiblemente no era tan grande, pero le han diagnosticado linfoma de Hodgkin antes de que llegue a este estadio. Ajá. Y aquí está el diafragma. Este sería el estadio 1. Y acá hay más de dos ganglíes. Sería estadio 1. Y si estuviera acá también. Y si estuviera en el hígado, en el vaso. 4. 4. ¿Sí? Por eso la clasificación del linfoma de Hodgkin es dependiendo del estadio. Y esa es la pregunta del examen. ¿Sí? ¿Se ven? Bien. Entonces, aparte de eso, ¿en este niño está enflaquecido? No. ¿Se ve que tiene fiebre? No. Esos son los síntomas B. Entonces, este niño en esta época actual, con esta masa gangliana acá, tiene ausencia de los síntomas B, respondería muy bien a la quimioterapia. Pero en esa época, ¿qué pasaba? Pensaban que era tuberculosis y le daban medicación para la tuberculosis. Y el paciente terminaba en la sala de autopsia del Dr. Hodgkin. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Quintin. Ahora, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Sí, Quintin. Ahí está. Yo creo que el Dr. Samuel Wilkins, Samuel Wilkins, fue el que realmente dio con mayor precisión la clínica y la patología del Dr. Hodgkin, ¿sí? El Dr. Hodgkin dijo, es una neoplasia distinta, no es tuberculosis, me parece otra cosa. Y el Dr. Sir Wilkins, ¿sí? Fue el que realmente mantuvo lo que es el tratado del Dr. Hodgkin como verdadero. Tranquilamente, Wilkins podía haberse acreditado en el descubrimiento de la enfermedad. Porque él fue realmente el que dio la precisión clínica y patológica, ¿sí? Del tratado del Dr. Hodgkin. Pero Wilkins dijo, yo hice el estudio en base de los tratados del Dr. Hodgkin. Que son casos de agrandamiento ganglional linfático y del vaso. Es por eso que voy a mantener con el crédito del Dr. Hodgkin. Entonces, Wilkins aportó con la clínica y puso su tratado como enfermedad de ¿quién? De Hodgkin. Por eso es que en el internet ustedes ponen linfoma de Hodgkin y les sale enfermedad de Hodgkin. Justamente porque Wilkins se conoce al Dr. Hodgkin como una nueva enfermedad. ¿Sí? Sí. Después, siguiendo la evolución del Hodgkin, ya ahí por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se vio que muchos soldados morían por estas formaciones ganglionares. Y es ahí donde empieza a hacerse la clasificación de los linfomas. La esclerosis nodular, lixto, difuso, generalmente reticular. Algunos se han ido cambiando, se han ido manteniendo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, él era, sí, Samuel Wilkins, el que hacía. Este es el tratado original del Dr. Hodgkin. A ver cuál de estos es. Es, me parece, este de aquí. Este. Este es el tratado original del Dr. Hodgkin. Agranamiento ganglional y aceptación del vaso. Y el Dr. Wilkins complementó a la enfermedad de Hodgkin con el tratado, dando ya el mejor respuesta a los cambios linfógenos. Sí. Y después, Westcott empezó con las autóxias. Empezó a hacer las autóxias de todos los cambios del cuerpo de estos pacientes. Y aquí, ustedes ven acá, esta es la aorta. Y aquí están los cambios mediastinales. Por eso, en la práctica, teníamos desachamiento de cambios mediastinales. ¿Sí? Entonces, antes escribía así. No le entiendo la letra, si estás entendiendo, pero no le entiendo. Pero antes se hacía con la tinta, ¿no? Con la pluma. ¿Sí? Antes. Ahora ya no, por suerte. Si no, ¿cuántas hojas mancharíamos todos nosotros? Un montón. ¿Sí? Después, allá por 1898, 1902, todavía el doctor Stemmer pensaba que era parte de la tuberculosis. Y gracias a la doctora Dorothy Red, salud, a la doctora Dorothy Red, que era una de las cirujanas más prominentes de esa época, porque era cirujana ella, la doctora Red. Entonces, yo diría que la doctora Red fue en un congreso donde él las separó, como les decía, y les dijo al grupo del doctor Stemmer, además, que no era tuberculosis. Yo creo que había que tener fuerza para levantarse en un congreso y decir, no, estás equivocada. Y todos miraban a nosotros también. Entonces, la doctora Red, pues, descarta que es un proceso infeccioso del doctor Kahn Stemmer, o sea, baja abajo su política, y dice que es una entidad individual asociada al proceso inflamatorio crónico. Y eso es verdad, porque recuerden que hay una diapositiva donde está la célula de Red Stemmer, y liberaba citoquinas, dialeoquinas que les comentaba, y atraía eusinófibos, rimpocitos, macrófagos, células dentríticas. Es ahí donde la doctora Red tenía razón. Es una entidad patológica, pero que atrae células inflamatorias crónicas, ¿sí? Entonces, el doctor Kahn Stemmer decía, ah, tienes razón la doctora. Decía, no es una variante de tuberculosis, porque él pensaba que por los enginófibos y demás era tuberculosis. Entonces, pero en relación y en honor a los dos, se creó la célula de Red, Stemmer, pues Stemmer-Red, pero más es reconocida como célula de Red Stemmer. Y aquí está esa celulita, esta de acá, como ojitos de bujo. Todas estas células de acá, de dos, son células normales. Y en la práctica vamos a tratar de conseguir siempre una Red Stemmer para que ustedes lo vean en la histología, ¿sí? Siguiente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los tipos de linfomas de Hodgkin que hay? El linfoma de Hodgkin clásico, predomino fositario, el linfoma de Hodgkin tipo de T y B, este ya ha pasado a ser reemplazado, se ha reemplazado en esta clasificación. Siguiente. Entonces, para no olvidarnos nada más, que los linfomas tienen células B y células T, CD20, CD3, ¿sí? Nuevamente la clasificación, la diferenciación entre ambos y medio, otra, siguiente. No se olviden que cuando ustedes salen de linfomas van a hablar primeramente de ganglios linfáticos, pero puede haber diseminación a otros órganos, ¿sí? Que tengan origen linfógeno. Los linfomas generalmente dan en adultos jóvenes y también en personas mayores, ¿sí? Ahora, las células neoplásicas se rodean de células inflamatorias y generalmente las células neoplásicas tienen 30% de los linfomas, ¿sí? Ahora, la famosa célula de Stenberg, ¿sí? ¿Cómo se descubrió que es la originaria de las células de Stenberg? Se vio entonces que primeramente las personas se infectan con monoclosis infecciosa de joven, pero que no se cura, que se resuelve espontáneamente. Pero queda latente este virus dentro de los ganglios y la parte neurológica. Cuando las defensas bajaban, entonces este virus de Stenberg hace como un shot. Shot significa una mutación en la célula del linfocito B. Y ese linfocito B se transforma en la célula de Red Stenberg. Cuando el virus de Stenberg da el shot al linfocito B, hasta ese origen es CD20 positivo. Pero cuando le da el shot, desaparece el CD20, se vuelve negativo. Y tiene CD15 y CD30 positivo. Más virus de Stenberg positivo. Y es ahí cuando las células de Stenberg empiezan a liberar citoquinas. Y eso hace que citoquinas atrae la respuesta inflamatoria crónica. O sea que esto se ha descubierto hace poquito, en el año 90, en el año 90 y pico. Y la doctora Red ya en 1866 ya lo sabe. O sea, vieron la tecnología. Nosotros actualmente hemos descubierto la teoría de la doctora Red dos siglos después. Y tenía razón. O sea, tenía razón. Porque esta era una célula con respuesta inflamatoria. El sinófilo, los linfocitos macrófagos, eran atraídos por esta célula tumora. No sé de cómo lo hizo la doctora Red, pero yo creo que era una T. Yo creo que sí. ¿Cómo sabía la verdad? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo ella supo eso? La verdad que no sabemos. Porque se acuerdan que en esa época tampoco había mucho microscopio, tampoco había alta tecnología. Pero su teoría de que es una célula plástica con respuesta a inflamatoria crónica se confirmó dos siglos después. Por eso que la doctora Red es una de las pioneras y una de las mujeres impulsadas en la medicina. ¿Sí? Sí, quiero. Entonces, nuevamente, miren, la célula gigante de Red Stemberg que atraía a todas las células normales. De los sinófilos, fibroblastos, linfocitos, plasmocitos. Mira, es la célula maligna de Red Stemberg. Y por eso que mayormente empieza como Red el nombre. Puede ser Stemberg Red o Red Stemberg. Pero es más conocida como Red Stemberg. ¿Sí? Sí. Entonces, acá tiene la famosa imagen, ¿no? Esta sí es la fotita del búho, ¿sí? Que se asemeja a sus ojitos. ¿Sí? Imágenes de... O el búho. Una imagen del búho. ¿Sí? Ya estamos teniendo. Entonces, los cinco tipos actuales de la enfermedad de Hawking. Esclerosis nodular. Esto es el serrat mixta. Rigen de brositos. Deflexión linfocitaria. Sí. Siguiente. Y, bueno, los mismos cuatro, ¿no? Seguridad mixta, predomina en linfocitos, depresión linfocitaria, esclerosis nodular. El más benigno, predomina en telinfocítico. El maligno, depresión linfocitaria. Y, nuevamente, la clasificación de ambos. La clasificación. El estadio, un solo gang. Estadio 2, puede ser uno o dos ganglios en el mismo lado del diafragma, ¿sí? Puede ser, si este estuviera acá, seguiría siendo dos. ¿Sí? No tiene que ver con el lado derecho o izquierdo. Tiene que estar en el mismo lado del diafragma, ¿sí? Y el estadio 3, ya los ganglios linfáticos están tanto en los dos lados del diafragma. Y el estadio 4 hay compromiso ya. Y se da, en este caso, extra ganglionario, ¿sí? Eso no es el, ¿sí? Siguiente. Entonces, el linfoma clásico de Hodgkin, ¿sí? Es por la afectación de lo que es el virus AIDS-Cepar. No se olviden, ¿sí? Siguiente. Y empieza así. ¿Sí? Entonces, esta foto también, ¿de qué edad más o menos es un niño? ¿Y en esta persona? Señor. Señor. Los dos polos de la vida, ¿sí? Los dos polos de la vida. Ustedes están en el lado intermedio. Esperemos a que no les dé a nadie, ¿sí? ¿Está bien? Vean este tamaño de este ganglio. ¿Ven al niño que está con dolor, con fatigalón? No. Esa es la partícula, ¿no? Se miren, los ganglios no duelen en el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Pero hacen conglomerados ganglionarios. Acá, por ejemplo, hay una cirugía. Ya no se vio sacar la diosia a este señor, pero ha vuelto a tener ganglios alrededor. Alguien le se viva. Y así se ven los ganglios linfáticos, ¿sí? Estas fotos. Sí. Aquí está la célula de CEMES. Este ya lo hemos visto. Ya estamos terminando. Entonces, la inmunohistoquímica que nos va a servir, va a ser. El virus de este embarcó positivo, CD30 y CD15 positivo, ¿sí? Y como viene de los orígenes de la célula B, CD20 positivo, ¿sí? Y, bueno, estos son los cuadritos que... Ahí hemos terminado ya. No, ya estamos terminando. El CD45 mide los glóbulos blancos con linfocitos mágicos. Esta es la inmunohistoquímica. No les vamos a preguntar esto, ¿sí? Entonces, la inmunohistoquímica lo que vamos a ver es que todas las células que marcan el café son linfocitos, son leucocitos. Todo lo que no marca es otro tipo de célula, ¿sí? Y cuando marquemos y veamos el CD30, el patrón 2 de la célula del retestérvel, se ve así. El patrón antígeno anticuerpo a nivel perinuclear y citoplasmático. Es la inmunohistoquímica. Y vean que estos linfocitos normales no se marcan, ¿sí? Sigue. Entonces, todo lo que marquemos, esto lo vamos a ver en la práctica. Esto es el retestérvel, aquí también, aquí también, aquí también. La inmunohistoquímica nos da individualización de la enfermedad, ¿sí? Sigue. Ahí ustedes ven. Todo lo que está marcado por inmunohistoquímica son las células de estérvel, pero lo que no está marcado son células normales, ¿sí? Siguiente. Aquí está. Esta es para el epstermal. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. CD3, siguiente. Son lipósitos T. Aquí ustedes deben tener la marcación. Siguiente. Bueno, estas son las distintas variedades de la enfermedad de Hodgkin. No se aprendan esto. No es necesario. Simplemente acuérdense que la variante más frecuente del infoma de Hodgkin va a ser la esclerosis nodular. Más frecuente en mujeres. Más afectuosa de masa mediastinal. ¿Se acuerdan de la práctica? Masa mediastinal, ¿qué tipo era? Esclerosis nodular. Más frecuente en mujeres y bandas de fibrosis colágeno. ¿Sí? Siguiente. Estas son los linfomas, no se olviden. Siguiente. La esclerosis nodular hace estas bandas de colágeno grueso y en medio de ellas están las células de retesterme. ¿Sí? Siguiente. Ahí están más variedades de células de retesterme. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver. La celular misma es la segunda más frecuente de los linfomas de Hodgkin. Y este está asociado al HIV. HIV. Siguiente. Después. Siguiente. Vamos a ver. Aquí están las células de retesterme. Sí. Siguiente. Ustedes vean aquí. Esta. El cáncer que tenemos en la práctica es esta. Esta sí difuso, pero hay células que están metidas en medio que son las células neoplásticas. Sí. El rico en linfocitas es el de mejor pronóstico. Quédense con eso. Nada más. El rico en linfocitas es el mejor pronóstico del linfoma de Hodgkin. ¿Sí? Siguiente. Tiene fondo inflamatoria. Siguiente. 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 Uno más. Aquí están las células de CB. Siguiente. Y este es el peor pronóstico. De flexión linfocitaria. ¿Sí? Quédense con eso. Nada más. ¿Cuál es el de mejor pronóstico? Mejor pronóstico. ¿Cuál afecta a mujeres? Y cuál es el más frecuente. Y cuál afecta al paciente con HIV. Lo demás, por ahora, no es necesario aprenderse de memoria. ¿Sí? ¿Se ven? Y mal pronóstico y evolución. Siguiente. Y ya acabas de terminar. Siguiente. Siguiente. Pero no se olviden el patrón odilaro difuso. Siguiente. Siguiente. Ya estamos. Sí, nada más. Sí. Siguiente. Siguiente. Los marcadores. Que no se olviden. Sí. Cera de red de este. Bueno. Siguiente. Acá. Nuevamente. El patrón difuso del cambio. Y la marcación con CD20. Serían los cositos B. Y la marcación B. Bueno. Esto de las marcaciones, no lo van a aprender ahora. Porque estos realmente son para la residencia. Si alguien va a hacer la ciencia de patrón que sí le vamos a exigir, digamos, que aprenda las marcaciones. ¿Sí? Pero ustedes no por ahora. Solamente acuérdense. CD20. Y finalmente la OMS hay una clasificación grande de leucemias y linfomas. Hay un montón que cada año se va a actualizar. Siguiente. Y el libro son estos. ¿Sí? Estos son los libros de la OMS. Seguramente sus docentes les van a dar. Y una vez que vemos el segundo parcial, les voy a pasar los libros del CTO. ¿Sí? Para que se vayan actualizando en esta información. ¿Está bien? Entonces, hay una clasificación más grande solamente de patologías linfóides y hematológicas. Hay libros enormes. Pero ustedes por ahora lo que nos digan, los más frecuentes tienen que conocer en esta primera etapa. ¿Sí? Siguiente. Estos son los libros. Si alguien quiere después buscar, están en internet. ¿Sí? De la OMS. De patologías neoplásticas. ¿Sí? Siguiente. Ahora, ¿qué tratamiento se hace en estos pacientes? Dependiendo del estadio. Puede ser solamente quimioterapia en estadios iniciales. Pero si hay del estadio 1 pasa al 2 y al 3, tiene que asociarse a radioterapia y quimioterapia juntos. Siguiente. Y esos son tratamientos muy agresivos. Por ejemplo, aquí tienen la que es. El régimen ABD, pues usa 4. El MOF, que usa 4 más lo que es radioterapia. Y son todos estos, son medicaciones que usan lo que es la neoadjuvaz. Es la quimioterapia. Es la quimioterapia. Siguiente. Y algunos son bien citotóxicos. ¿Sí? Se les cae el perito. ¿Ya? Y bueno, esos son los distintos tipos de cáncer que hay en el mundo. Los distintos, los rosoncitos, el color significa cada cáncer. Por ejemplo, si el rosoncito es negros, es melanoma. Si es rosadito, es el cáncer de mama. Si es el, generalmente los linfomas son desde verde, verde manzana. Y si es cáncer de hígado, es verde normal y la leucemia es café. ¿Sí? Sí. Entonces, la idea siempre, una vuelta atrás, Víctor, y vamos a terminar. Unita más, unita más, unita más, hacia adelante. ¿Voy? Hacia adelante. Uno más, uno más, uno más. ¿Qué es lo que se trata de la vida? Es hacia atrás. Hacia adelante. ¿Voy? Uno más, uno más, uno más, uno más. No, hacia adelante. Hacia adelante, Víctor, para terminar la sentida positiva. Simplemente quería mostrarles el loquito del cáncer. Ahí está. ¿Sí? Generalmente estos son los que en el TikTok aparecen, ¿no? Vencía cáncer, vencía linfoma, mi última quimioterapia, ya estoy salvada, ya me salí, ¿sí? Por eso les decía, dentro de los cánceres, el que uno quisiera tener y a la vez no son los linfomas. Pero eso depende en qué estadio lo encuentren, ¿sí? Si lo encontramos y le tratamos bien a la leucemia y al linfoma, tratamos al paciente. Salvamos al paciente. Si lo encontramos en un estadio muy avanzado, fallecen los pacientes, ¿sí? Entonces, con esto terminamos leucocitos, ¿sí? Hasta aquí va a ser leucocitos, el linfoma, y después la otra semana empezamos respirando. ¿Está bien, chicas? Sí. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí se entendió, chicas? Entonces, van a hacer un corte, las diapositivas de leucocitos solamente hasta linfomas de fondo, ¿sí? Los demás, neodisplasia y demás, no vendrán eso, ¿sí? Hasta aquí, punto de corte, ¿sí? ¿Bien? ¿Listo, chicas? Ahora sí. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? ¿Nada? ¿Están listos para respiratorio la próxima semana? Sí. ¿Sí? Es lo más bonito de respiratorio. Igual les voy a hacer preguntas para tener, ¿está bien? Entonces, ya pueden estar en la mitad del examen, ¿no? Anemias, hipos, bipositos, glukomas. ¿Listo? Estén estudiados, ¿1, chicas? A lo largo. Ya. Bueno. Pueden ir. Abre la mitad. No.